Comenzamos el programa de hoy desde las instalaciones de Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay. Con más de 30 años de trayectoria y liderado por los doctores Esio, siempre brindando la mejor atención y tecnología en equipamientos médicos para la mejor atención de sus pacientes. Hoy conversamos con el doctor Cristian Serbo sobre maculopatías y sobre cómo se tratan las mismas con el nuevo equipo que han incorporado en esta clínica. Bien, la maculopatía se le dice comúnmente a un grupo de enfermedades que la más común y la que más afecta a personas y a personas de más de 50 años son las que se llaman degeneraciones maculares relacionadas con la edad. Estas enfermedades son enfermedades de tipo degenerativas que dejan a la persona con una dificultad visual para reconocer rostros o para leer. Van afectando paulatinamente la vista y la vida de las personas. Dentro de las maculopatías, dentro de las degeneraciones maculares relacionadas con la edad, la más prevalente, la que afecta a más personas, es la maculopatía seca. Esta enfermedad se estima que a partir de los 50 años va a afectar un promedio de 2,5% de personas. Tienen más riesgo de ser afectadas personas que fuman, personas con problemas como diabetes o dislipidemias. Y es una enfermedad que aumenta el riesgo con el paso de los años. ¿Cómo podemos saber que tenemos este problema? Principalmente lo que le va a pasar a la persona con degeneración macular relacionada con la edad o maculopatía seca es que va a dejar de tener nitidez visual. Hay un grupo de patologías o de problemas que comparten esta misma sintomatología, por lo que la consulta al oftalmólogo es fundamental como para poder saber diferenciar entre qué es lo que le está pasando a la persona. La manera que tenemos para diagnosticar esta enfermedad es mediante la evaluación completa y mediante un estudio particular que se llama OCT, que es una tomografía de coherencia óptica, donde uno puede ver la estructura de esta parte de la retina con sus daños característicos. Una vez que nosotros hacemos diagnóstico de esta enfermedad, es fundamental que empecemos a encarar algún tipo de tratamiento como para que el avance de esta enfermedad no sea tal. Hasta el momento nosotros no contábamos con más herramientas que cambios en la dieta o suplementos vitamínicos que han demostrado en mayor o menor medida ayudar algo a que no progrese este tipo de degeneración en las células retinales. Hoy en día contamos con una tecnología de avanzada que trata la inflamación que causan estos depósitos degenerativos en la mácula, dando realmente un cambio y pudiendo ser optimistas con respecto al futuro y con respecto a lo que nos espera a las personas que podamos tener estas enfermedades. Estos nuevos tratamientos se hacen con una tecnología innovadora y requieren de varias sesiones que el paciente venga y se exponga a estos procedimientos que funcionan parecidos a un láser, estimulando células específicas de la retina para que mejoren su funcionamiento. Nosotros actualmente contamos con la tecnología de última generación para el tratamiento de estas patologías, la maculopatía seca. Y contamos con el correcto asesoramiento y el correcto seguimiento que también es una parte fundamental de todo esto.